Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a este programa semanal Paseando por la Biblioteca. Nos encontramos ya en el mes de agosto, tenemos ya cinco meses en el aire, es una alegría que compartimos con todos ustedes, llevándoles cada semana un tema muy importante sobre la investigación de la semana y entrevistando a los autores de libros y también entrevistando a expertos de las diversas especialidades que nos van a compartir a nosotros, los cirujanos dentistas y público en general, sus diversos conocimientos. Hoy día tenemos un programa especial porque tenemos la presentación del libro Odontología para EBBs y tenemos también aquí en el set al doctor César Arellano Sacramento. Doctor, tenga usted muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Muchas gracias. Muy bien, aquí como tenemos el acercamiento, Josécito, puedes hacer un acercamiento. Tenemos este libro ya de 2013, muy interesante, es sobre una materia bastante novedosa, por decirlo así, porque se está hablando de odontología pediátrica, pero este es un libro un poco más especializado porque es odontología para bebés. Los autores son el doctor Mario Elías Podestá y el doctor César Arellano Sacramento. Doctor, ¿nos podría explicar cómo así surgió la idea en ustedes de poder publicar este libro? Bien, básicamente la idea podría ser rondar 2005, año en que Mario y yo nos conocimos, estuvimos formando en la parte de ASPOP, de la Asociación Peruana de Odontología para EBBs. Ya en todo el proceso del primer congreso, ya venían habiendo tintes de ideas para hacer diferentes productos educativos. Entre, una de las primeras cosas que hicimos fue artículo, justamente el artículo, uno de los artículos base para el capítulo 3 de Psicología fue la parte de apego, apego ligado a la consulta ontológica de vez. Eso fue el primer artículo que hicimos en la parte académica. Y ahí salió la idea, oye, pero si ese artículo es bueno, es interesante y pocos libros tienen esa temática. Vamos a odontar en el asunto. Empezamos a odontar en el asunto y ahí empezamos a recolecer literatura, empezamos a escribir, a recopilar información, imágenes. Y después dijimos, bueno, está muy grande para hacer un artículo, vamos a hacer un manual. Ok, empezamos a hacer el manual, empezamos a recopilar más datos, más información, más imágenes y al final dijimos, creo que es muy grande para un manual, mejor vamos a hacer un libro. Y empezamos así a hacer la recopilación del libro. Fue todo un proceso, como la gran mayoría de cosas, pero la idea principal, Mario la tenía incluso antes de 2005. Sí, pero como dice, siempre hacemos otras cosas y siempre decimos, ya, después lo voy a hacer, después lo voy a hacer, después lo voy a hacer. Hasta que en un momento dije, no, lo hago ahorita o no lo hago. Y justamente tuve la suerte de estar ahí, justamente en el momento que dijo, lo voy a hacer. Y dije, bueno, aquí estoy, yo también te puedo ayudar. Y hablando de eso, doctor, la verdad es algo que a mí me deja bastante contento y también digno de admiración, como un profesional que, bueno, es joven, así como lo vemos a usted, ya tenga un libro. Me parece que es bastante difícil de encontrar a una persona que sea joven y que haya ya publicado un libro. En realidad, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que tal vez quisieran ir por este camino de las publicaciones? Yo, así como tú, soy docente universitario y veo en los estudiantes, en los chicos, esas ganas de plasmar lo que ellos saben, ¿no? Bueno, sin embargo, todavía tienen un poco de temor en hacerlo, por lo que no estamos muy acostumbrados a escribir, ¿no? Yo en la universidad igual, o sea, no escribía mucho, leía lo que tenía que leer, mi redacción no era muy buena. Sin embargo, al salir de la universidad, justamente, una de las cosas que aprendí con María es justamente eso, me dice, oye, tienes que mejorar tu redacción. Y bueno, me puse a leer libros, revistas, de todo, y empecé a practicar. Y ahora, este, puedo decir que soy un corrector, ¿no? No soy profesional, pero soy corrector. Una de las cosas que le diría a los estudiantes, a los jóvenes que sigan leyendo, la mejor forma de aprender a redactar es leer. Leer tanto los libros especializados en redacción como otros libros y revistas, para poder tomarse una idea y plasmar el proceso de redacción. Básicamente es eso. Muchos alumnos tienen ganas de hacerlo y pregúntenle a sus docentes. O sea, hay docentes que están, son aptos a dar ese tipo de información. Sin embargo, el alumno tiene que ir y decirle para que él pueda seguir motivando. Entonces, es una retroalimentación, como en todo en la parte de enseñanza. Muy bien, el doctor César Arellano nos recomienda leer bastante, porque gracias a la lectura vamos a enriquecer nuestro vocabulario y también vamos a mejorar lo que es la redacción. Haciendo un pequeño paréntesis, doctor, ¿a usted le gusta algún tipo de género en la lectura, aparte de lo que es odontología? Bueno, no soy muy adepto, soy muy malo en la literatura, por así decirlo. Pero cuando tengo oportunidad de leer otros libros que no son de metodología o de odontología, me gusta la parte de género y ficción. Por ejemplo, soy aficionado a Thomas Harris, los libros de Thomas Harris, que tratan sobre el género detectivesco. No he ahondado en el asunto con otro tipo de libros, básicamente rondo por esa situación de género de detectives, básicamente por una cuestión de método deductivo, supongo. Es una cuestión medio ligada a la metodología y, bueno, básicamente eso, no exploro otro tipo de géneros. Pero bueno, podemos inferir que hay evidencia de que usted lee bastante, porque una de las partes del libro que me ha llamado la atención y que me ha interesado es que al inicio de cada capítulo empieza con una frase célebre. El doctor Mario Elías hace unas semanas nos manifestó que esa fue la labor de usted. ¿Nos podría decir cómo así surgió esa idea y qué tan trabajoso fue conseguir una frase célebre que pueda relacionarse con cada capítulo? Básicamente esa idea de colocar una frase célebre fue como un intento de hacer una introducción para cada capítulo. Algo muy representativo, algo que englobara toda la idea del capítulo. Fue difícil en el sentido de que es complicado encontrar frases célebres que tengan que ver con tu tema, y más si es odontología. Para poder encontrar, exploré algunos libros, algunos pequeños fascículos de frases célebres. Y en el peor de los casos fui a internet. El problema de adecuarlo o de encontrar es ver efectivamente que tal persona haya dicho esa frase. Porque ahora en esta situación de la información tenemos tanta información que es difícil recopilarla. Y ya se ha dado bastantes casos. Una información errónea se repite como si fuera verdadera y al final podemos estar dándole una frase célebre atribuíndose a la otra persona. Por eso tuve que ser bien puntalloso en el sentido de ver que esa frase efectivamente sea de esa persona. Pero en la cuestión de odontología y en la cuestión básicamente del libro, el primero que colocamos fue el de capítulo 3, justamente lo de psicología. La frase de Santiago Romero Cajal que es muy buena. Y verdad que era plasmar el espíritu del capítulo, de cómo lo conseguimos. Muy bien, es un detalle bastante importante que hace que este libro sea único. A mí la verdad me ha gustado mucho esto y esta frase como que motiva a uno a seguir leyendo el capítulo para poder nutrirse más. Estamos con el autor César Arellano Sacramento en el programa Paseando por la Biblioteca. Pasamos a comerciales. Josecito tienes ahí. Muy bien, volvemos con esta entrevista tan interesante sobre el libro Odontología para Bebés. Gracias por ver el video. Estimados colegas, bienvenidos a TVCOP. Soy el autor Jimmy Azcanoa Olazo y los invitamos a seguirnos en nuestro programa semanal Paseando por la Biblioteca a través de TVCOP, el canal de la ontología. La dirección es www.tvcop.org.pe. En estos momentos nos encontramos en una biblioteca física. Esta biblioteca tiene muchas publicaciones, como por ejemplo, libros. Aquí tenemos el libro Caries Dental, publicado por el autor Gilberto Enostroza. Pero también en la biblioteca podemos contar con revistas y journals de nuestra profesión, en donde muchos autores han publicado artículos en las diversas especialidades de nuestra carrera. Pero también tenemos publicaciones en periódico, llámese una hemeroteca. Este conjunto de publicaciones conforman una biblioteca física. Como esta que vemos aquí, existen muchas bibliotecas. Y estas bibliotecas a través del tiempo han ido evolucionando. Y ahora podemos contar con una biblioteca virtual, a la cual les invitamos a que puedan conocer. Síganme, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, soy el Dr. Jesús Ochoa y este y todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos aquí en TVCOP, en tu casa o en tu consultorio. Miércoles a las 8 de la noche hablaremos de éxito en odontología con el Dr. Jesús Ochoa. Todo lo que tú quieres saber de marketing, gestión, ventas, nuevas tendencias, nuevos equipos en odontología. Porque tú también mereces ser exitoso. Este y todos los miércoles aquí en TVCOP. Éxito en odontología con Jesús Ochoa. Hola, soy el Dr. Raúl Otetano. Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche para recordar y conversando con la historia de odontología. No te olvides, todos los martes a las 7 de la noche en TVCOP, tu canal. Hola, mi nombre es Rosario Loaiza, Presidenta de la Comisión de Salud Local del Colegio Ontológico del Perú. Le invitamos al programa Somencia Saludable que se va a llevar a cabo todos los días lunes, en donde estaremos resolviendo diferentes temas de enfermedades que atacan a la calidad de salud local. Queremos que ustedes participen ingresando a la página web www.tvcop.org.pe. Estamos esperando a todos ustedes y poder de esa manera resolverlo correctamente. www.tvcop.org.pe. www.tvcop.org.pe. Y estaremos todos los viernes a las 7 de la noche. Muy bien, continuamos con nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Estamos con el Dr. César Ayano Sacramento y el libro de odontología para bebés. Este libro es de la editorial Ripano y bueno, es un tema bastante interesante. Dr., ya volviendo a hablar del tema del libro, ¿nos podría explicar básicamente de qué trata todo el libro? Bueno, básicamente el libro de odontología para bebés, la parte de fundamentos teóricos y prácticos para el clínico, justamente el objetivo está en el título, dar las bases a aquellos que realizan odontopediatría para poder atender al paciente bebé, tal como lo consideró el Dr. Walter, que es quien acuñó el término de odontología para bebés, el menor de 36 meses de vida. El libro es básicamente tres partes, la parte preventiva, educativa, restauradora, dándole bastante énfasis a la parte de, a las dos primeras. ¿Por qué? Porque en una buena cantidad de libros, justamente de odontopediatría, se le da mucho énfasis a la parte de restauración, que es muy importante. Sin embargo, la parte educativa y preventiva, nosotros consideramos que es incluso más importante, porque si se hace una buena labor en estos dos aspectos, la parte de restauración no tiene por qué hacerse. Muy bien, porque muchos confunden a la odontopediatría como la cariología del niño, que no necesariamente es así, porque la odontopediatría es un mundo mucho más amplio. ¿Igual en el bebé también se podría establecer la misma analogía, doctor? Claro, como dice la cari dental, y es una de las frases que Mario lo viene repitiendo hace muchos años, la cari dental no es una situación de mala suerte, es una situación que se produce porque confluyen varios aspectos, varios factores, todos lo conocemos, todos lo aprendimos, los factores de riesgo de cari dental. En este caso, hay una situación que en el libro lo enfocamos bastante y es algo, un aspecto descuidado, muchas veces en los libros de odontopediatría, la intervención de la madre. Se dice que la madre es importante, es importante, es importante, pero no explican por qué es importante en los libros clásicos de odontopediatría. En este libro hemos tratado de darle la importancia que se merece a la madre, porque la madre no es ese sujeto que lleva al paciente niño, al paciente de bebé a consulta. Es una parte fundamental del tratamiento. Todos los que hacemos odontología para bebé creemos que es mucho más difícil tratar a la madre que tratar al bebé. ¿Por qué? Porque la madre ya viene con un bagaje cultural, una forma de hacer las cosas, un antecedente de cómo fue tratada ella y en muchos casos trata de la misma manera a su bebé. En cambio el bebé no. El bebé está en un proceso de aprendizaje. Si enseñamos, si educamos, si cambiamos los malos aspectos, tanto en la parte de limpieza como en la parte de alimentación, en la madre, entonces vamos a cambiar, vamos a poder generar unos aspectos en la parte del bebé. A diferencia de un paciente adulto o de un paciente niño, el bebé no tiene tal vez una colaboración consciente en cuanto al tratamiento odontológico. ¿Algún tip, alguna pauta? ¿Cómo hacer para que este niño o este bebé pueda colaborar con nuestro tratamiento odontológico? Porque a veces los odontólogos de práctica general te nos puede hacer un poco difícil ahondar en este tema o tratar este tema, ¿no? Sí. Lo principal es, antes de cualquier cosa, convencer a la madre que el tratamiento, y al ver el tratamiento me refiero al concepto amplio de tratamiento, que el tratamiento que le estamos haciendo al paciente bebé es necesario. Que el bebé llora porque puede ser por una serie de circunstancias, no necesariamente por la situación que le estamos haciendo. Eso es lo principal. Si la madre no está convencida de que el tratamiento es inocuo, entonces no sirve de nada lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque podemos hacer una gran acción educando en el macri o en el sillón dental, haciendo la limpieza, enseñando el cepillo, el dental. Podemos hacer cosas muy perfectas. Pero si la madre no está convencida de que lo que hacemos es inocuo, es correcto, o está más preocupada escuchando los llantos del bebé porque cree que está sufriendo, entre comillas, entonces no sirve de nada lo que vamos a hacer. Eso es por un aspecto. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es darnos cuenta también de que el paciente bebé menor de 36 meses, hay varias etapas. Desde el recién nacido, cuando tiene 12 meses, 15 meses, 24 meses, a 36 meses. Y cada vez se va a portar en forma diferente. Muchos de los aspectos que vemos incluso en la clínica es que el estudiante le tiene más miedo al bebé que el bebé al estudiante. Porque el estudiante va a introducir el dedo y el bebé ya está llorando. Entonces hay una reacción, no, está llorando, no puedo tocarlo. Y la madre ve que está llorando. Entonces inconscientemente piensa, ah, no, le está haciendo daño. O le ha hecho algo para que el bebé llore. Y no toma conciencia la madre que el bebé llora aunque la azote en una puerta. Y no tiene nada que ver directamente con él. O sea, es una situación no complicada, pero hay que darse cuenta de ciertas situaciones. O sea, hay que dejar de pensar que el bebé es un paciente ontopediátrico normal. Hay ciertos aspectos que hay que ver desde la parte de recién nacido, que solamente responde a las primeras semanas de vida, que responde solamente a la risa social, no responde a ciertos aspectos psicológicos que estamos acostumbrados, decimos tratar de hacer, entre otros. Hasta aspectos como, por ejemplo, que alrededor de los 18 meses, si hemos tratado a un paciente de recién nacido y ya nos conoce, puede ser que a los 18 meses responda mal. Pero no es porque estamos haciendo malas cosas, sino porque es una cuestión, por decir, normal en el aspecto de crecimiento. O sea, hay que ver muchos aspectos, tanto en la parte psicológica, de crecimiento y desarrollo en el paciente y también en la madre. Muy bien. Doctor, de los tantos capítulos que tenemos aquí en el libro, ¿hay alguno que quiera resaltar usted? Bueno, va a ser cliché, pero de nuevo voy a hablar sobre el capítulo 3 de Psicología, que para mí, bueno, personalmente es la parte más importante del libro. Porque si lees el capítulo 3, vas a entender la forma que nosotros vemos en la ontología prevesa. El capítulo 3 es la base. Si entiendes el capítulo 3, puedes sacar tus propias conclusiones, incluso del tratamiento de aquí en adelante del que le vas a dar al paciente. Todos los demás son muy buenos. O sea, y son necesarios, ¿no? La parte preventiva, restauradora, dentición, lactancia materna, cirugía, anquiloglosea, lactancia materna, todos son importantes. Sin embargo, creemos, bueno, por lo menos creo yo, que la parte de Psicología es la parte más importante. Entiende el capítulo 3 y creemos que la consulta lo vas a hacer mucho mejor. Muy bien. Algo también que es muy interesante en este libro, doctor, es que tenemos colaboradores internacionales. ¿Cómo así se logró el contacto? Porque esto le da un valor bastante, muy, es un valor importante que le da al libro. Y cómo así se logró el contacto y de esta manera estos autores enriquecen este libro que lo hace de carácter internacional. Sí, los autores internacionales básicamente por una cuestión de afinidad con respecto a los temas tratados y por otro lado con un aspecto de amistad. Algunos de los colaboradores los hemos conocido básicamente por una situación de cursos que han llevado aquí sobre ontología para bebés y que llevaron la idea de ontología para bebés ya modificada en Perú a su país. Y están aplicando esa idea en su país, modificada, adaptada a su realidad. También vinieron para el congreso, el congreso de bebés que de ASPOP que hemos tenido hace un tiempo. Ellos comparten la misma visión. Algunas situaciones, como siempre, adaptaciones, llegar a las mismas ideas, a los mismos aspectos. Pero ellos básicamente es una idea de afinidad. Y lo más importante es las redes sociales. Internet, hace muchos años para hacer un congreso te demorabas un año. Ahora un congreso lo puedes hacer en tres semanas por una situación de interacción. Correos, mensaje de texto, Facebook. Y eso fue muy importante también para poder intercambiar las ideas y hacerlo todo mucho más rápido. Muy bien, doctor. ¿Nos podría también decir cómo ve usted el futuro de la ontología para bebés? Alentador, muy bueno. Hace algunos años, en la época en que Mario aún trabajaba en el hospital de la Fuerte Aérea, la ontología para bebés era muy cerrado. Solamente estaba ahí y en Garcilaso, donde él creó la clínica de bebés. Ahora ya se habla mucho de ontología para bebés. Y obviamente Mario ha contribuido bastante porque ha sido el formador de muchos de los que hablamos sobre ontología en este momento. Hace mucho tiempo no se hablaba de eso. Ahora incluso es tema de conferencias. Por ejemplo, la conferencia, me voy a permitir hacer un charrio aunque no me lo han pedido. La conferencia, el congreso de la Universidad Wiener, que va a ser en septiembre, trata básicamente, exclusivamente, de ontología para bebés. Van a venir expositores extranjeros, brasileros, a hablar sobre ontología para bebés. Eso era casi, casi impensable hace algunos años. ¿Por qué? Porque básicamente decían, no, nadie va a ir. Ahora ya se da el lujo de hacer un congreso exclusivamente sobre el tema. Yo creo que el futuro es interesante y va a haber muchas cosas, muchas cosas interesantes. Y mientras más profesionales se enteren del tema, mientras más se lea, mientras más se investigue, mientras más se critique, yo creo que va a ser mucho mejor. Muy bien, es interesante el libro Ontología para bebés. Lo tenemos aquí y los invitamos a poder leer este fabuloso texto que en realidad nos va a dar muchas luces sobre un tema tan interesante que es la ontología en los recién nacidos. Doctor, algunas palabras finales, algún saludo en especial, agradecimiento a alguna persona. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera agradecer a la editorial Ripano por habernos permitido, por habernos apoyado hacer la parte del libro, por publicar el libro. Y justamente como comentario, se está planeando para el próximo año de este libro hacer una traducción en inglés. El mismo Ripano nos ha pedido para poder hacer la traducción. Hemos aceptado y estamos planeando más o menos terminarlo para enero o febrero del próximo año. Va a ser, ahora va a ser el libro en dos idiomas. No, eso no es, es una, algunas actualizaciones, pocas actualizaciones, pero básicamente el libro porque lo bueno es que nos han dicho de que se está vendiendo bien. O sea, básicamente es la, es la idea y aparte saludos y agradecimientos a todas aquellas personas que permitieron, que nos ayudaron a, a, a hacer la publicación. Muy bien, en realidad es un orgullo para nosotros los peruanos que este libro esté a nivel internacional y que ya se esté pensando en escribirlo en el idioma inglés para que pueda ser difundido a nivel de otros países de habla no hispana. En realidad es un orgullo bastante gratificante, doctor, que nos, que nos hace usted a la odontología. A nombre del Colegio Odontológico del Perú, nuestro más sincero agradecimiento por el aporte que hace a nuestra carrera y también el agradecimiento por venir a este su programa. Ya está el compromiso, doctor, para poder tenerlo en otra oportunidad en nuestro programa para hablar sobre este tema tan interesante que es el mundo de la odontología para bebés y también sobre cómo es redactar un artículo científico y metodología de la investigación, que es un tema que también usted domina bastante. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista. No, sí, muchas gracias. Estamos en el programa Paseando por la Biblioteca, vamos a pasar a comerciales y ya viene en nuestra sección la tesis de la semana. Continuamos con nuestro programa Paseando por la Biblioteca, tenemos la presencia de la doctora Rocío Quispe Amable. Doctora, tenga usted muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa. Gracias, igualmente, buenos días. Muy bien, vamos a pasar ya a lo que es el spot de la tesis de la semana. Es un trabajo muy interesante de endodoncia en donde se está evaluando a dos quelantes, el EDTA y el EGTA y vamos a ver cuál es el resumen de este trabajo. Aquí tenemos la tesis de la semana. Bien, estamos en la sección la tesis de la semana. En esta semana, que es la primera semana que tenemos de programación en agosto, tenemos una tesis muy interesante de la doctora Rocío Quispe Amable de la Universidad San Martín de Porres, quien nos está tratando un tema de endodoncia. El título de la investigación es Erosión y Barrillo Dentinario en Relación al Uso de Dos Quelantes. Vamos a ver a continuación de qué trata este interesante trabajo de investigación. Como nosotros nos podemos dar cuenta al momento de hacer nuestro tratamiento de conducto, al momento de hacer la instrumentación, nos vamos a encontrar con el Barrillo Dentinario, que son las partículas de la dentina, de las paredes del conducto que se van acumulando, valga la redundancia, en nuestro conducto radicular. Y esto algunas veces nos va a impedir un poco realizar un buen tratamiento, porque la lima o el instrumento de endodoncia ya no va a ingresar hasta la parte apical como queremos. También nos va a obstaculizar nuestro trabajo en la instrumentación. Y es importante usar soluciones que irriguen y puedan liberar todo este Barrillo Dentinario para que nuestro conducto esté limpio y se pueda realizar una adecuada instrumentación y posterior obturación con el éxito del tratamiento de endodoncia. Y es por esto que en el transcurso del tratamiento se usan varias sustancias irrigantes, como tenemos el hipoclorito de sodio, que es la más utilizada. También tenemos la clorexidina, tenemos la oxigenada, tenemos el hipoclorito de sodio, que ya lo mencioné, el hidróxido de calcio también, cuya función es poder limpiar el conducto y desinfectar, para remover restos pulpares, llevar oxígeno para combatir las bacterias anaerobias. En realidad todo esto nos sirve para desinfectar. Pero también necesitamos algunas sustancias que puedan eliminar el Barrillo Dentinario. Y una de las más utilizadas para la irrigación y también como un quelante es el famoso EDTA, que es el ácido etilén diamino tetraacético, que es bastante utilizado en el medio. Lo que se quiere hacer en este trabajo de investigación es comparar el ácido etilén glicol tetraacético, o también EGTA, para ver si tiene igual efecto que el EDTA. De esta manera podríamos tener ya con una alternativa más, como una sustancia irrigante para nuestros tratamientos de conducto. El objetivo del trabajo de investigación ha sido determinar si el tiempo de aplicación de EGTA como irrigante final está asociada a la prevención de la erosión dentinaria y a la disminución del Barrillo Dentinario, en comparación al EDTA. Es decir, lo que queremos hacer es comparar el EGTA con el EDTA para saber cuál de los dos es el mejor. Muy bien, este trabajo de investigación experimental fue realizado en 56 piezas anteriores, instrumentadas e irrigadas con hipoclorito de sodio por dos minutos, para luego ser divididas en cuatro grupos. 14 piezas dentarias cada grupo y fueron divididas dos grupos con EDTA, una de un minuto y una de tres minutos, y dos grupos de EGTA, una por un minuto también y otra por tres minutos de irrigación de las sustancias correspondientes. Luego de esto, cada tercio medio fue observado en el microscopio electrónico de barrido para poder determinar si es que existe o no el Barrillo Dentinario. Y aquí tenemos una fotografía de las piezas dentarias cubiertas por oro con una técnica de sputtering que la doctora Rocio Quispe nos va a detallar con más profundidad en nuestra entrevista que viene. Y aquí tenemos una vista a 2.500 de aumento del tercio medio radicular. ¿Cuáles han sido los resultados? Vamos a verlos a continuación. Si nos damos cuenta, en este gráfico de barras se está haciendo la comparación de las dos sustancias al minuto de la irrigación. Y nos damos cuenta que hay una diferencia que no es muy significativa. El EDTA tiene 18.45% de presencia de barrio dentinario, mientras el EGTA tiene 22.62%. Es decir, hay más presencia de barrio dentinario en el EGTA. Pero de todas maneras esta diferencia no es significativa. Lo mismo durante los 3 minutos, en el EGTA la diferencia no ha sido mucha. En cambio, en el EDTA ha disminuido la cantidad de barrio dentinario. Como conclusión, podemos llegar a que la irrigación final con EGTA no logró prevenir la erosión dentinaria, ya sea en 1 minuto o 3 minutos. No es suficiente para eliminar todo el barrio dentinario. Y si lo comparamos con el EGTA, el EGTA con el EDTA no hay diferencias significativas. Los invitamos a ver con mayor detalle esta tesis, este trabajo tan importante en nuestra biblioteca virtual www.tvcop.org.pe Este es nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Y vamos a dar paso a estudios porque ya tenemos la presencia de la doctora Rocio Quispe Amable, quien nos va a dar mayor detalle sobre su trabajo de investigación. Gracias por ver el video. Estimados colegas, bienvenidos a TVCOP. Soy el doctor Jimmy Azcanoa Olazo y los invitamos a seguirnos en nuestro programa semanal Paseando por la Biblioteca a través de TVCOP, el canal de la ontología. La dirección es www.tvcop.org.pe En estos momentos nos encontramos en una biblioteca física. Esta biblioteca tiene muchas publicaciones, como por ejemplo, libros. Aquí tenemos el libro Caries Dental, publicado por el autor Gilberto Enostrosa. Pero también en la biblioteca podemos contar con revistas y journals de nuestra profesión, en donde muchos autores han publicado artículos en las diversas especialidades de nuestra carrera. Pero también tenemos publicaciones en periódico, llámese una hemeroteca. Este conjunto de publicaciones conforman una biblioteca física. Como esta que vemos aquí, existen muchas bibliotecas. Y estas bibliotecas a través del tiempo han ido evolucionando. Y ahora podemos contar con una biblioteca virtual, a la cual les invitamos a que puedan conocer. Síganme, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jesús Ochoa y este y todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos aquí, en TVCOP. En tu casa o en tu consultorio. Muy bien, ya retornamos con nuestra sección La Tesis de la Semana. Tenemos la presencia de la doctora Rocío Quispe Amable de la Universidad San Martín de Porres, quien nos ha presentado un trabajo muy interesante sobre lo que es el uso de dos quelantes en endodoncia. Doctora, ¿nos podría explicar cómo así surgió la idea de hacer este trabajo de investigación tan interesante? Porque estamos viendo o conociendo incluso una sustancia nueva. Sí, cuando terminé la universidad estuve buscando referencias y en esa época me gustaba mucho la endodoncia. Entonces comencé a encontrar muchos artículos en los que comparaban la acción del EDTA con diferentes quelantes. Y entre esos encontré el EGTA. Y me pareció interesante porque solamente habían tres o cuatro artículos que hablaban del tema. Y cuando conversé con doctores que hacían endodoncia, acá me habían dicho que nunca habían escuchado hablar del EGTA. Entonces me pareció interesante probar y trabajar con esa sustancia. Muy bien, ¿nos podría explicar brevemente de qué trata el trabajo de investigación que ha hecho usted? Sí, mi trabajo consiste en comparar la sustancia quelante más conocida que es el EDTA con el EGTA como irrigante final. Porque cuando se hace la endodoncia siempre se trabaja con el hipoclorito de sodio en la instrumentación. Pero me pareció interesante saber qué pasaría si comparé estas dos sustancias. Ya que se ha escuchado mucho que el EDTA con el hipoclorito de sodio producen erosión dentinaria y no eliminan muy bien el barrio dentinario. Entonces en eso consiste determinar si el uso de estas sustancias previene la erosión dentinaria y la eliminación del barrio dentinario. Muy bien, ¿y cuál fue el resultado, doctora? ¿Qué podemos decir del EGTA? ¿Es tan bueno como el EDTA? ¿Cuál sería ventaja, desventaja? Bueno, los resultados de mi tesis dieron a conocer que la diferencia no era significativa. Por lo que de repente fue la concentración, utilicé solamente una concentración LGTA y lo utilicé a dos tiempos. Entonces esto también serviría como recomendación de repente utilizarlo a diferentes tiempos, diferentes concentraciones, diferentes pH. Y es interesante el aporte de este trabajo de investigación porque ya tenemos un abanico de posibilidades, más opciones para poder usar estos quelantes. No solamente ya tenemos el EDTA, sino podemos contar con el EGTA, que es una sustancia nueva. ¿Lo podemos conseguir aquí en el mercado, doctora? No. Para obtener el EGTA tuve que recorrer a una empresa peruana que se encargaba de traer químicos. Y ellos fueron los que me trajeron, pero se demoró un mes en llegar acá porque tuvieron que hacer unos trámites, una cosa así. Y me vino el envase de 9 gramos en polvo, lo cual tuve que mandar a preparar la Universidad Católica en la Facultad de Química para que me lo dieran el líquido y poder con eso trabajar al momento de irrigar. Y esto en verdad le da un plus y un gran aporte y reconocimiento a la tesis porque se ha hecho un gran trabajo. Se ha mandado a traer una sustancia del extranjero y se ha mandado a preparar. En realidad valoramos, doctora, el aporte que hace usted con este esfuerzo. Porque en realidad uno a veces puede comparar dos sustancias que tenemos en el mercado, pero si ahora tenemos algo que lo mandamos a traer, es algo digno de reconocimiento. Doctora, y de todas las especialidades como tenemos odontopediatría, tenemos cirugía, tenemos odontología preventiva y social, tenemos la cariología que ahora está llamada odontología restauradora. ¿Cómo así usted se inclinó por hacer la tesis de endodoncia? Endodoncia. En los últimos años de la universidad cuando haces el internado y comienzas a trabajar con más pacientes, me di cuenta que me gustaba mucho hacer endodoncia. Y el profesor, el doctor en esa época en la universidad era muy bueno y nos enseñaba muy buenas técnicas. Entonces me gustó bastante seguir investigando sobre endodoncia. ¿Y nos podría decir el nombre de tan reconocido doctor que inculca a los alumnos para que le guste la endodoncia? Sí, claro. Es el doctor Néstor González. Él también fue el asesor de mi tesis. Así es que me ayudó bastante en eso. Bueno, un saludo al doctor Néstor González. Gracias al doctor. Hay muchos discípulos que se inclinan más para la endodoncia, que es una especialidad muy interesante. Doctora, en la tesis usted habla sobre lo que es el sputtering, que es una técnica que se usa con oro para los dientes en cuanto al estudio. ¿Nos podría ahondar un poquito más sobre este tema? Sí. La técnica sputtering significa pulverización en español. Y para que las muestras puedan ser leídas, entre comillas, por el microscopio electrónico de barrido, necesitan ser pulverizadas por una capa delgada de carbono o de un metal, en ese caso que es el oro. Entonces al ser pulverizadas con ese material, con el oro, van a ser como que... Va a ser que el... ¿Cómo se dice? Ese lente del microscopio electrónico de barrido pueda leerlo con un as de electrones y a través de eso poder ver la imagen en el microscopio electrónico de barrido. Muy bien. En realidad también ese es otro aporte más de la tesis, es otro sacrificio y esfuerzo que valoramos aquí porque ha tenido que usar el material precioso que es el oro. Sí. Y eso también, bueno, de todas maneras es un gran aporte porque en realidad este trabajo es bastante interesante por los materiales novedosos y los materiales que se están utilizando. Y sobre el estudio que hizo, doctora, en el microscopio electrónico, ¿tuvo algún problema? ¿Dónde lo hizo usted? Sí, me costó un poco encontrarlo. Fui a diferentes universidades, pero finalmente lo hice en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el laboratorio de microscopio electrónico de barrido. Muy bien. Bueno, de todas maneras es un trabajo muy bueno lo que nos comenta la doctora. Bueno, una de las partes más importantes de la tesis es las recomendaciones, donde el autor de la tesis, como su nombre mismo lo dice, recomienda futuros trabajos de investigación. Aquí tenemos la presencia y teleaudiencia de muchos estudiantes que a veces se están preguntando qué investigar. Entonces, doctora, ¿nos podría recomendar algún futuro trabajo de investigación de acuerdo a su tesis? Sí, claro. El EGTA todavía sigue desconocido por muchos de nuestros colegas. Entonces, yo recomendaría seguir trabajando con el EGTA a diferentes concentraciones. Yo trabajé con el 17%, pero de repente, ¿qué pasaría si trabajas al 10% o al 20%? También sería interesante trabajar las concentraciones del EGTA, el pH del EGTA a diferentes tiempos de irrigación. Yo lo utilicé como irrigante final, pero sería interesante saber qué pasa si se utiliza entre instrumentos. Muy bien. Ahí la doctora nos recomienda más trabajos de investigación, que sería bueno compartir con todos ustedes para que puedan realizar estas tesis. Entonces, doctora, ¿hubo alguna dificultad, alguna complicación en el desarrollo de su tesis? La única complicación fue esperar a que llegue la sustancia EGTA, porque eso fue lo que me detenía en empezar a hacer el trabajo de campo. Como le digo, fue un mes de espera y una semana más hasta que preparen la sustancia o lo que preparen la solución. Pero valoramos su persistencia, doctora, porque tal vez algún otro investigador pudo desanimarse y optar por otro tema de un material que tenga en la mano, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, usted esperó un mes, una semana para la fabricación. Es todo un ejemplo para nuestros futuros colegas que están haciendo investigación. Doctora, respecto a la investigación, ¿nos podría o le podría recomendar a nuestros televidentes qué tan bonito es hacer investigación? ¿Recomiende usted hacer investigación, hacer tesis para titularse? Porque también tenemos en algunas universidades alguna modalidad de hacer un curso de titulación y salir con el título a través de este curso. ¿Qué recomendación daría usted al respecto? Yo sí recomiendo la tesis porque en realidad aprendes mucho sobre la investigación. Y si es que se deciden o se animan a hacer tesis, les sugiero que sea sobre un tema que realmente les guste y les apasione. Yo elegí la endodoncia porque cuando yo salí de la universidad a mí me encantaba la endodoncia. Entonces no lo veía como que un trabajo, una tarea, sino como que algo bonito. O sea, me gustaba mucho saber, llegar. Yo disfruté cada día viendo las imágenes en el microscopio electrónico de barrido. Entonces es algo que tiene que gustarte, un tema que te guste bien para que puedas investigar y de esa manera puedas como que de una u otra manera inspirar a los demás colegas. Muy bien. Doctora, algunas palabras finales, algún saludo en especial, algún agradecimiento que tenga usted. En realidad agradecerle a usted, doctor Jimmy, por la invitación y el colegio odontológico. Muy bien. Estuvimos con la autora Rocío Quispe Amable en el programa Paseando por la Biblioteca, en nuestra sección La Tesis de la Semana. Doctora, a nombre del Colegio Odontológico del Perú, nuestras más sinceras felicitaciones. Permítame por favor este chazo humano en señal de agradecimiento. Gracias por este aporte tan importante que hace usted en nuestra carrera, con esta tesis tan brillante. Muy bien. Vamos a pasar a despedir nuestro programa. Esto fue todo por el día de hoy. La próxima semana vamos a tener un tema bien interesante en nuestra sección Conversando con los Expertos. Vamos a hablar de lo que son los pernos de fibra de vidrio. Indicaciones, contraindicaciones, cuáles son las complicaciones que pueden haber. Algo muy importante. Cuáles son los pasos. El doctor Rolando Gómez, que está invitado, nos va a explicar la secuencia de cómo hacer un perno de fibra de vidrio. También tenemos la sección La Tesis de la Semana, en donde se está investigando lo que es el efecto del aceite de jojoba en la cicatrización en ratas albinas. Vamos a ver ese tema con bastante detalle. Muy bien. Esto fue todo por hoy. Y nos estamos viendo la próxima semana. Antes de poder despedirnos, vamos a emitir un gran saludo afectuoso a la doctora Caterin García, que nos está siguiendo desde la ciudad de Arequipa. Muy bien. Josecito, ya estamos finalizando el programa. Muchas gracias por todo. Soy el doctor Jimmy Ascanoa Olazo. Y este fue su programa Paseando por la Biblioteca. Y este fue su programa Paseando por la Biblioteca.